Es el proyecto de todos, para arriba y para arriba. Doctor, me han ayudado ustedes. Permíteme, entonces, pues yo te invito a que asumamos lo del compromiso que te manifestamos. De veras, aquí no estamos de vacaciones o en la playa, ninguno de nosotros. Todos nosotros hemos padecido algo, algo de la seguridad. ¿Qué es lo que te demandamos, dices tú? Te reclamamos que nos apoyes, mandando de inmediato a estos o a aquellos. A ver, yo necesito que les pongan un indicativo a los elementos nuevos. Aquí, que digan, de color que tú se te antoje, pero que diga Guajimalpa, para que ellos sepan cuáles son los que estamos mandando a nosotros. Y si a alguno de estos les falta, digan, ¿no es de ir a alguien de fútbol, el capital? ¿O no? ¿Eran de los que no traían indicativo? Para que a mí de ellos sepan quién es esta reunión. El lunes se ponen a llamar a uno de los oficiales para que lo... Sí, la invitación va a ser informada. ¿Alguna última opinión? ¿Alguna última opinión? Que Gavira asiste al Ministerio Público, al Fiscal y a los dos gentes de ese sector a esa reunión. Ahora, ahora una quinta... Yo hago la quinta sesenta. ¿Decenciado? Sí. Vámonos. A esa reunión, lo tienen por escrito, ¿no? Un quinto punto, licenciado. ¿Cuál? ¿Lo traía esto, no? ¿El completo? También peticionarte, si los vecinos lo aceptan, que nos permitas ocupar el auditorio de allá de... Porque la gente lucha. La gente lucha. No, la invitación. No, no la traes. No, no. Bueno, la sala de... Es que el auditorio está todavía terminándose la obra, ¿no? Bueno, porque en la casa de Javier, con todo respeto, Javier, no te vayas a molestar. Quizás no quepamos más de 50 gentes que vamos a ir. Cerramos la calle. Ah, bueno, entonces en la casa de Javier... Donde quiera, doctor. Ya. No voy a... En la casa de Javier. Pero sí, yo creo que está bien, gracias a ver, y decir por qué. Porque la percepción, si yo voy, es muy diferente a que... O sea, la cancha es la de ustedes, no la de ustedes. Bueno, yo concluyo con eso. Mi participación es deseado, la concluyo con eso. Gracias por aceptar la invitación. Te vamos a tratar con respeto. No te vamos a tratar bien. Por eso, bien no, te vamos a tratar más, pero con respeto. Y sobre todo, que te comuniques con la desesperanza, y escuches la desesperanza, de las gentes que escuchamos en los últimos días de julio, en la casa del joven Segura. Porque somos, ahora sí que somos muchos, hermano. Somos muchos. Yo me asombré y los solicité porque había más de 50 gentes, y todos con una actividad productiva. Honesta y... Pero qué tal cuando andamos en campaña, ¿no? Los andamos juntando y ahora que hay necesidad no vamos... Bueno, ya está el compromiso. Gracias por escuchar. Doctor, claro que voy. Y yo les hago un compromiso desde hoy. Hoy quedan estos policías nuevos rondando la zona cerca. O sea, que esa sea su primera encomienda para que él, por lo menos el lunes, mire, ya vimos a unos pa' aquí pasear. También sería bueno que... Hay gente trabajadora y productiva. Hay de todos. Productiva de Cuauhtémoc, a veces, y productiva, licenciado. Doctor, los conozco a todos. Bueno. Sé que no me están haciendo una grilla, sé que es una necesidad de química. La necesidad del pueblo, sí. Y no, y yo los voy a respaldar porque es mi obligación y además me nace hacerlo. Porque el día de mañana yo sé que con estos elementos que tenemos aquí, se va a minimizar la afectación. Y qué bueno que ya ustedes van a identificar, estos son los que mandó Adriano. Y esto que hoy es muy negativo, se va a convertir en algo positivo. Sí, va a bendecir, hermano. Gracias, Luis. Tenemos que decirle, señor, que el grupo que se formó, ya la gente está como metida, la verdad tiene que olvidar. Y por generaciones vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a las nuevas generaciones, vamos a brindarles ya que no se les unan más en Coajimalpa, porque de aquí en adelante les vamos a exigir y vamos a exigir que trabajen. Acuérdense cuando me piden el retiro a los ambulantes. Fue una reunión muy similar a la que estamos teniendo hoy. Y yo me comprometí, dije, voy a quitar a los ambulantes, y es un compromiso que hago con ustedes. Y los quité. Sí. Entonces, esto se va a hacer de exigir. Ya regresaron, pero. ¿Ya regresaron? No, no. Hay que organizarnos. Pero a veces hay otro punto que no es un momento. Es un después, debemos contarnos otro. Pero no, pero si va a la pena. Si los ves, hay que quitarlos. Sí. Hay que quitarlos, porque empieza uno, y después son dos, uno tres, uno gremling. Pero vamos por partes. Entonces, lo que nos interesa es la seguridad realmente, nuestra seguridad para tener un bienestar social. Aquí está Miguel Ángel Salazar, que se convirtió al público. de gobierno. Acabo de hacer compromiso con ellos, de que ustedes, como dirección general, se comprometen a ayudarles en el seguimiento de sus averiguaciones previas. Y si se llega a cometer otro ilícito, sean ustedes quienes les ayuden a levantar la averiguación previa, porque el Ministerio Público no los quiere atender. Entonces, ustedes pujan como vínculo con el Ministerio Público, desde la elaboración de la averiguación, hasta la presentación, y después el seguimiento para la consignación de las averiguaciones. Es que es más fácil, ahora, si tenemos, cortamos con el carnet en una casa, se puede hacer desde casa. Ya no es necesario. Ya le dan la cita y no va a cerrar. Eso es, eso es, eso es. Lo que tú estás diciendo. Pero ellos necesitan varios asesores. Lo que tú dices no funciona. ¿Y el Ministerio Público Virtual? Yo iba a tener un asentado, le quemaron su camioneta, gracias a los de Protección Civil, que estaban ahí a las 11 de la noche de la paga de la noche. Esos sí son míos, ¿eh? Le dijeron. Sí, gracias a ellos. Le dijeron lo que tú estás diciendo. Desde tu casa, la verdad, fue un error. Y dijeron que no procedía. Tenía que hacerlo. Esa es la prueba, yo te iba a... Ojo ya, hermano, sobre todo lo que haya de irregularidades, yo me comprometo a yo atenderlas. Y si hay algo que no cumple, yo me quiero atenderlas. Y les parece bien que mande a estos que acaban de llegar a que empiecen a darse... Sí, sí, no, pues ya estás tolado. Vean, 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 vean este grupo que está como cuando hace muchos años ya estuvo. Se llamó, le llamó, se llamó, se hizo llamar Patronato. Ese grupo llegaba y presionaba al delegado y decía, ¿ves qué va a hacer esto? Y me decía, es que a ver si quiero, ¿no ves qué vas a hacerlo? Pues lo hacemos nosotros, a ver qué vamos a hacer. Y aquí va adelante. Y directo, realmente, se me sale todo esto, ¿no? Conmigo, pues, que... Somos hijos de la mayoría, somos hijos de... Pero si me tienen que presionar, está bien. A ver, somos hijos de esa gente que estuvo en esto. Somos hijos de la mayoría de esto. Pongamos el mismo nombre. ¿De modo? Sí. No importa, ¿no? De eso es que, perdón. Ahora sería bueno que los delincuentes se enteraran que pasa esto, ¿no? Hay más de uno que saben... No, que los delincuentes se enteren de que ya hay un cambio. No tengo que ponerlo en la mesa para que sepan que eso. Sí, además, como dice el jueves, se me va a dar a la boca. Es bien importante que la guerra es, bueno, yo estoy conmigo haciendo el de sus sueños. Obras, son amores de no buenas razones. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar... Yo sé que si esto sale bien, todo lo negativo que está ahorita hacia mi persona se va a convertir en positivo. Porque yo quiero pasar y trascender en el recuerdo de los vecinos que digan Oye, de los últimos delegados, este fue el mejor o el menos malo. Y para eso mejor. Depende de usted. Eso depende. Ahora, mi única propuesta, bueno, ya para cerrar, es que... Pues, esto no nada más lo sepamos nosotros, sino que también lo sepan los delincuentes, que sepan que ahora... Se va a erotar. Ok, pero que... Es que ellos saben cómo evadir la situación en el Ministerio Público. Saben que si los van a agarrar... No se tenemos a los abogados, pero ya se van a identificar en el grado. Ok, pero que lo sepan para que lo piensen dos veces. Tenemos que observar y seguir viendo procesos. Eso, eso, que se enteren. Y el lunes, estamos enviando cosas para poder comunicarnos todos. Los comerciantes. Voy a poner unos botones de pánico. Eso sería buena idea. Ya los tenemos. Alarmas, alarmas vecinales. Y simulacros. Vamos a hacer. Vamos a hacer como es ideal. Entonces, tengamos la junta. La junta de hoy que llega la invitación para el lunes. Yo ya estoy confirmado. Llegué o no. No importa. Ok, ya. Con la cita. Yo voy. Listo. Conforme. Aunque no te llegue la carta, tú ya avísale al fiscal ahorita. Si no te vas a ir como que no puede porque analizaste. Y que por favor, si se pudiera comunicar con el fiscal encargado del Ministerio Público y el de Seguridad Preventiva. Yo creo que si usted los invita, también se llama Seria. Porque nosotros vamos a pedir que los expliquen qué es lo que está pasando con el Ministerio Público. Pero con una coordinación. Un billete por delante. Muy bien. Yo no tengo billetes. Gracias.